como amanecieron buenos días bienvenidos todos otra vez más a mi canal gracias por estar aquí y pues llegamos a viernes a viernes disculpen como me veo con esta camisa y en mi bata de trabajo pero ya voy para mi trabajo entonces pero como no había hecho blogs entonces pues yo dije quiero comenzar mi blog también retomar un poco más de mi blog no sólo lo que ustedes han estado viendo en mi canal que es maquillaje pues ahora sí decoraciones y las otras cosas no que han habido colaboraciones y todo eso muchísimas gracias a todas las personas que han tomado en cuenta que siempre me invitan a colaborar muchísimas gracias gracias se los agradezco de todo corazón y pues para el que desee pues ya sabe aquí está está su amiga por si tú quieres hacer una colaboración conmigo me invitas y quieres entonces pues aquí estamos dispuestas pues así amanecimos hoy tristes con el día así todo lloviendo lluvioso todo nublado pues al parecer todo el día va a estar así pues lo que he estado escuchando en las noticias y pues qué le vamos a hacer a vivir a disfrutar y a gozar las bendiciones que dios nos da de la manera como puedan caer y entonces pues ahora sí comenzamos el vídeo blogs y ya saben que este momento me gusta a mí el venir conversando con ustedes como que yo ya tenía tiempo que no lo hacía entonces pues quise retomarlo otra vez y aquí estamos entonces ahora sí vamos a comenzar chicos pues sí entonces oigan fíjense que les quería contar algo han dado un poquito mala no sé si sólo soy yo pero pues he mirado en los otros canales de las chicas que también han dado un poquito impuesta no sé a qué se deberá esto no sé si es el sistema del cuerpo pero pues por lo que veo que algunas de nosotros hemos andado así que si no es malestar es de un lado malestar es de otro entonces por lo consiguiente a mí pues ya otra vez ustedes saben a los que me han venido siguiendo tiempito atrás en mi vídeo blogs que han visto yo tuve un problema hace tiempo de resequedad en mi piel mi piel es demasiada reseca incluso a veces hay momentos en los que yo me siento no sólo la resequedad sino que la inflamación como inflamación en el cuerpo y no sea que se deba pero fui otra vez con mi doctor hablé es una doctora se llama doctora pia 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 o mía algo así entonces la llamé porque el año pasado como para en octubre noviembre por ahí hice cita con mi dermatóloga para verme lo de mi piel no porque hay momentos en el que yo miren ahorita no traigo nada no me puse nada más que sólo mi crema en humectante y una crema que la doctora el dermatólogo me había dado para echarme y miro que mis labios vienen como como un poquito hinchado no sé realmente este pues fui retomando lo que les venía diciendo y el año pasado con mi doctor con mi dermatóloga y ella me recetó unas cremas y unos medicamentos porque según ella para ella mi sistema inmunológico está como que dice así muy este como se llama variado o confundido no sé cómo les puedo explicar pero no lo tengo como regular no entonces ella me dio ese medicamento que era por cierto tiempo creo que más o menos por un mes o dos meses entonces no me podía dar más porque es un medicamento fuerte y me podía afectar me dijo el área de mi pulmón entonces no voy viendo acá por lo que voy prestando atención en el camino entonces este ella me dio ese esas medicamentos me las tomé y todo pero se me se me quitó en el momento se me quitó pero lo raro es que ya me está regresando otra vez entonces me tiene preocupada porque ella me dijo que dejara de tomar Tylenol que dejara de tomar ibuprofeno me dijo puedes tomar Tylenol pero te aconsejo de que mejor si no puedes tomar ningún tipo de medicamento así para el dolor así para el dolor es mucho mejor no porque pues lo que estamos tratando es de que a combatirte eso y tratar de traer tu sistema inmunológico otra vez a lo normal entonces pero eso pasó de enero febrero y ahorita en marzo pues estoy otra vez sintiéndome de que estoy mal me regresaron las migrañas me regresaron los dolores fuertes de cabeza toda esta área de aquí a veces se me inflama ahorita no lo ando tan hinchado porque como ayer a mi esposo ya tenemos dos días que hemos estado viendo al espacio darme cuando me mira así un dolor de cabeza insoportable que ni yo puedo ha llegado hasta el punto de que me he mareado me he mareado y me he sostenido pero pues eso no le había dicho a mi esposo sobre amor pero si me han agarrado así estos últimos días así como un mareo que a veces no puedo y turbio turbio todo no entonces este lo bueno que no he venido manejando cuando me agarra eso cuando tal vez voy caminando o algo así no entonces este hablé con mi doctora otra vez y le dije porque cuando quise hacer cita con mi dermatóloga me dijeron de que tenía que otra vez pasar con mi doctora para que me diera un refer a la dermatóloga entonces hablé con ella y le dije mi doctora dice no entiendo porque te están diciendo eso si fuiste con ella el año pasado en octubre todavía tienes un año para que puedas otra vez estar haciendo citas con ella y no necesitas ninguna carta mía o una prescripción o lo que sea para que puedas irla a ver leo pues no sé cómo trabajan acá pero pues yo ellos me mismo me hicieron la cita contigo para que yo pasara contigo primero y después fuera con ella no 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 me dice llámale directo entonces ya hice la cita con ella pero me dijeron de que si tenían cita lo más cerca que podía que me iban a dejar saber me iban a llamar entonces estoy esperando esa llamada que me hablen para yo poder ir a ver a mi dermatóloga tratarme eso pero ahora sí cuando yo hablé con ella no tenía todavía los dolores de cabeza con mi doctora entonces ahora volver a llamar volver a hacer cita con mi doctora para volverle a decir de que mis dolores de cabeza han regresado entonces estoy tan confundido entonces estoy tan confundida yo no sé si esto es hormonal no sé si esto es estrés o no sé si esto se va a oír gracioso o no sé si esto ya mi cuerpo ya no quiere trabajar entonces no sé no sé qué es lo que realmente pasa pero pues me tiene un poquito así como no sé desanimada primero estuve desanimada sin ganas de hacer nada como deprimida como no sé como así que sin no sé de pronto sin ganas de hacer nada no ver interés ay no sé ni nada ay ahora regresa regresó otra vez a lo mismo comenzar eso entonces no sé y luego tengo que trabajar tengo que que les digo tengo que estar ahí porque yo trabajo con personas mayores con personas enfermas y luego ellos dependen mucho de mí porque ya tengo años trabajando para ellos y entonces siento que que no sé que que decisión tomar ahora creo que nos vamos a mover de casa hay muchas cosas pero ahí en otro día se los cuento eso de la casa si no esto se va a hacer más grande este blog de sólo hablar y hablar y hablar y de eso no se trata todo el blog entonces quiero pues que ustedes vean más o menos todo el proceso que es lo que hago ahora es que llegamos a viernes a veces si yo siento que no hay muchas cosas que grabar y me gusta hablar con ustedes entonces por eso es que me dilato en hablar y hablar y hablar y hablar y espero que no los aburra entonces pero sí cada cosa viene por una razón siempre pongo eso en mi mente y trato de pensar de que siempre las cosas que pasan o vengan son por una razón y mucho mejor entonces como darme una nueva oportunidad pero a ver qué pasa en el trayecto gracias gracias a todos ustedes que me están viendo y que aquí están conmigo entonces vamos a ver qué continúa en el blog de todo el fin de semana así que llegamos hoy es viernes viernes, viernes, viernes así que hay ánimo aunque no tengamos fuerza hay que buscarla de donde sea ahorita vengo así como que el cuerpo un poquito adormecida como dolorida como como que todavía necesito relajar más mi cuerpo entonces y más la lluvia y eso ustedes saben pero pues aquí estamos aquí estamos chicos aquí estamos vivitos y coleando no he hecho video de maquillaje también me siento triste porque no he hecho mis maquillajes como yo he querido tengo mi otro canal que lo he dejado a un lado completamente y es duro es duro, es duro, es duro pero más no es imposible pero sí, creo que si yo no le echo gana y trato de retomar mi vida como tiene que ser entonces nunca voy a poder hacer ni lograr las cosas que quiero entonces pero vamos a ver ya no hay olas horas de irme de vacaciones créanme que no hay olas horas ya me siento cansada cansada creo que mucho trabajo y el trajín de la casa lo cansa y lo frustra uno no sé si a ustedes les pasa entonces pero ¿qué le vamos a hacer? necesito vacaciones ok entonces nos miramos nos miramos al ratito yo voy manejando para acá ya saben en mi trabajo no les puedo bloguear por respeto a los señores no sé que ellos no me dicen nada pero pues como les digo pero ahorita no sé tal vez para el verano o algo así les voy a hacer un video me lo voy a traer conmigo a mi trabajo y así ustedes pues más o menos miran lo que más o menos hago a qué me dedico y de qué se trata mi trabajo un poquito más porque yo tengo un video también de eso por si te interesa y quieres ir a ver yo tengo un video que hice creo que fue recién casi empezando esto de mi video en youtube entonces ahí está entonces comenzamos comenzamos ay me miro inflamado ay pero ni modo a ver con qué me desinflo pero creo que voy a hacer mis test que hago que es piña canela y apio eso me ayuda muchas veces a expulsar el agua o ya llegué del trabajo ya fui a hacer un poquito de compras para cocinar y ahorita ya estoy preparando la cena entonces este pues ya tengo también la mañana antes de irme al trabajo eché una ropa a lavar y ya la puse a secar porque pues no me da tiempo de hacerlo a la vez que estoy aquí entonces pues ya así que un trafical en ese freeway que está horrible y luego la lluvia miren como ando el pelo hoy lo he llevado bien pero pues con la lluvia ya sé ya saben ustedes que todo se para se pone feo y ya estoy aquí con la kelly está acá y así que pues vamos a continuar con el vlog del día de hoy y esta que quiere entrar quiere entrar quiere entrar y no es la gypsy quiere entrar miren a ver ahí está quiere entrar pero no tiene que estar afuera está acostumbrada a estar adentro que cuando está afuera ella llora y llora como un bebé ok ven mejor donde vas donde vas set sentate se está sacudiendo ella donde vas donde vas que deja mi mi pillow a ver anda anda peinate ahí viene y vos anda bañate está como que si fuera quien sabe que vela anda bañala esto es lo de hoy a seguir continuamos continuamos voy a hacer una lengua en salsa iba a hacer otro tipo de comida pero fui a la tienda mexicana y no tienen lo que necesitaba porque quería hacer un poquito de como se llama de cabeza de chancho así le llamamos nosotros pues cabeza la del cerdo y con todas las vísceras y eso que venden pero pues nosotros los hacemos así como un guis guisado pero no tenían en la tienda en una no tenían todo lo que ocupaba para hacerla y en la otra tenían pero estaba muy fresada me dijo el señor estaba piedra piedra y pues la quería cocinar hoy y así no se podía entonces ay que me siento una basurita por eso me estoy aquí y me hice las cejas nomás para cambiar un poquito mi aspecto de mi cara pero así que ay me pica aquí que bellas ellas que bellas están en mis muebles como que fueran ellas los han gozado más que los dueños entonces pues eso va a ser la comida de hoy y compré este un cerdo a ver aquí lo puedo a ver compré este cerdo para hacerlo también cositas de cerdo nomás para Kevin y la Kelly que coman cosillas de cerdo porque estos niños son estos mis hijos son bien raros no comen todo típico de todos los chavalos de acá entonces pues ahorita voy a preparar el cerdo para hacerselos así como fritos porque ya ni sé ni qué hacer ya ni sé ni qué hacer entonces por eso pero pues así estamos el día de hoy está la lluvia que todo lo queda dicen que mañana no va a llover entonces mañana quiero grabar video de maquillaje el vlog probablemente lo voy a poner para lunes y el video de maquillaje voy a tratar de hacerlo para el miércoles así que estén pendientes antes yo subía tres videos por semana que eran los lunes miércoles y viernes después cambié a los lunes metí maquillaje los martes hacía el video ese de vlog y los viernes pues hacía otro tipo de video como arréglate conmigo cosas así no entonces pero ahorita solo he tratado de estar con dos videos a la vez incluso el video que ustedes ya lo van a ver para el sábado que ya lo vieron van a creer que lo tenía casi todo terminado pero la aplicación que utilizo cuando metí unos clips nuevos para agregarle otros clips al video me lo borró entonces ahora como quien dice pero como todavía lo tengo salvado en la memoria como quien dice ahora tengo que comenzar otra vez de nuevo y ese significa trabajo para Francis así que pues a lo mejor voy a grabar un poco no sé si todo el día de hoy de bueno lo resto que continúa el día viernes porque tengo que terminar de hacerlo porque quiero que mañana ustedes lo vean y hoy en la noche que así me cueste a las 11 de la noche 12 pero lo quiero terminar para que ustedes lo puedan ver ya lo último que es lo de mi casa pues ya como ustedes ya saben ya la decoré y así pues ahí lo van a ver opinen 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 a ver que tal les gustó y mañana pienso continuar si Dios me lo permite con el vlog así que no se lo pierdan charraluda me da pena dice porque no anda bien se vino caminando de la escuela está como uno que cinco bloques por acá después los bloques les cuento los bloques aquí no son así como los de mi país que son unas cuadritas pequeñas no aquí una cuadra hagan de cuenta que son dos cuadras ahí en mi carabazón entonces se vino caminando y luego estaba lloviendo así lloviznando no fuerte pero lloviznando y moja el agua entonces y así va la comida otro para mis hijos y arroz blanco plato de comida le pueden salta con platanito verde este es para mi viejo pero este cuchara tenedor y aquí están los ayudantes la cara de la gypsy cinco bloques porque te miras bonita mira lo natural vamos a ver hay que seque de la gelipa no me ensucies quiero hallar limpio dejo limpio así que ya sabes gracias